Oye Gonzalo, me quiero referir un poquito a lo de Venezuela. Mira, yo tengo mi cuñada venezolana y mi cuñada vive en Chile hace 14 años. La mamá de mi cuñada vive en Chile hace 14 años, pero vivieron 30 años, 37 años en Venezuela. Fueron parte de la gente que se fue, digamos, y que Venezuela le abrió sus puertas. Y resulta que estando en Chile y habiendo votado en todas las elecciones en Venezuela, en la embajada, en esta elección no pudieron votar. No pudieron votar. Pero milagrosamente, de la nada, aparecen votando en Caracas. Mi cuñada, su mamá y el papá de mi cuñada que murió en 2008 votó en Caracas. Espérese, espérese, su cuñada que vive en Chile no pudo votar en Chile y aparece votando en Caracas. Votó en Caracas después de las 6 de la tarde. Y así montones de venezolanos amigos votaron en la elección de Maduro. Y otro pariente suyo que estaba muerto también figura votando. El año 2008 el papá de mi cuñada murió y aparece que votó en esta elección. Y votó, perdona que te pregunte esto, pero ¿por quién figura votando? Seguramente por el régimen, si la verdad es que esto fue una sorpresa para todos, porque habiendo muerto su papá, resulta que votó. Entonces, ¿de qué? Ayer yo vi este programa y vi el panel y la defensa corporativa a Maduro y a las elecciones en Venezuela. Y de verdad que me parece que no hay peor ciego que el que no quiere verlo. Y aquí me da una pena enorme porque Maduro representa a la izquierda marxista, la antigua izquierda, esa izquierda ya que no, en este país son bien pocos los que quedan de esa izquierda. Pero me parece impresentable que aquellos que vivieron el dolor de lo que es estar en una dictadura y que los que tuvieron que arrancar y los que tuvieron que defender el no, y todas estas personas hoy día estén formándose con Maduro. Me parece impresentable. La democracia no solo se cuida, sino también se defiende. Y no se adapta según la realidad país. La democracia es una sola y esa democracia hoy día ya no existe en Venezuela. Y a mí sí me parece muy bien que el presidente Gabriel Boric tenga la postura que ha tenido hasta el momento. Y yo creo que uno tiene que reconocer a Edmundo como presidente, si él ganó. Es difícil entender a veces como las personas nublan, las cosas van nublando la razón de alguna persona. Pero todo lo que estamos viendo ahí, eso es violación a los derechos humanos. Eso están secuestrando gente. Ahí están secuestrando a los dirigentes políticos que ganaron una elección democráticamente en la urna. O sea, han secuestrado a casi todo el equipo de María Corina Machado. Han secuestrado a casi todo el equipo político. Solo por pensar distinto y por haber ganado una elección. O sea, que indica que aquí no hay violación a los derechos humanos, de verdad, tiene un sesgo ideológico pero excesivamente marcado. Entonces, a ver. Yo no estoy diciendo que no hay. A ver. Reconocí que hay. El Partido Comunista dijo que a ellos les tocaba reconocer lo que el Consejo Nacional Electoral decía nomás. Pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela reconoce que los muertos voten, pues. ¿Cómo nosotros vamos a estar creyendo en esas estupideces? Claro que me consta, porque el papá de mi cuñada votó y murió el año 2008. ¿Pero cómo se dio cuenta que había votado? Porque tú te metes al Consejo Nacional Electoral y metes el root de una persona y te aparece si votó o no votó. Y resulta que tú metes el root de una persona muerta en Chile. En Chile y está muerto. Hagámoslo, entra. Por Dios. Si tú tienes acceso del Consejo Nacional Electoral. No ponen dudas. No. ¿Lo ponen por qué? Porque el sesgo ideológico es tan grande que nubla la razón. Compróvémoslo aquí en el programa en vivo. Por Dios. Echemos la página web, metamos el root y veamos. Y si es que ocurre que aparece que vota, yo te puedo decir, mira, acá hay elementos de voto. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que aquí yo creo que es soldado de Maduro. Sin duda. Muchachos, les quiero pedir, encontraron el sitio web para ingresar los datos. Ah, tenemos el documento. Tenemos el documento del challenge, del match que le pidió Javier Pineda Paz Suárez. Lo que le pidió Javier Pineda Paz Suárez, que íbamos a chequear y confirmarlo todo en vivo y en directo sin filtro. ¿Para qué era así eso? Sí, te escucho, te escucho. Si ha volado, tiene que parar la olla. ¿Por qué murió acá en Chile? Entramos a la página del CNE. Y está bloqueada para los que están afuera. O sea, nosotros no podemos entrar al CNE en distintos exploradores. Y estamos haciendo gestiones para comunicarnos con gente de Venezuela. Con un BPN. Y tenemos la acta de la cual está hablando Paz, que es la que vamos a publicar ahora. Porque de afuera no podemos ingresar. Con el código también. Que es la de su padre. Carnet 6 millones y algo. 6 millones. A ver, ¿tiene algo para mostrar un adelanto, no? Ahí está, ahí tenemos. Presidenta o Presidente de la República Dominicana de Venezuela. Votante, dice, país de Venezuela, Estado. El hasta de escutilla, mira. Miranda, MP Salía, chuta, ¿quién la habló? Ah, ahí dice. Unidad Ejecutiva Nacional Miguel José Sanz. Él votó supuestamente en ese colegio. Él votó en Miguel José Sanz. Y arriba hay un número de... Un código de verificación. Que cualquiera que lo instale ahí lo puede... Lo puede verificar. Y esa persona murió el año 2008 en Chile. Ya, perfecto. Estamos tratando de hacerlo en vivo. Vamos a ver si podemos... ¿Cómo se llama eso que hacen cuando se meten a través de otra URL? ¿Cierto? Ya, vamos a eso.